Tantas mujeres, tanto alcohol No logro llenar mi corazón Toda la noche pensando en tu voz Pensando en tu voz Tantos errores, malas decisiones Muchos problemas, pocas soluciones Sé que tengo miedo a que te enamores De mi Quiero que sepas que Que quiero que me lo deso y que yo nunca te lo pida Que cuando caiga la noche me lo mido en tu pupila Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila Y eso es que yo la tequila no la probo de mi vida Baby tu y yo, baby tu y yo Estamos hechos para estar los dos Prefiero un te quiero a no volverte a ver Todo lo que me pidas yo te lo haré Y todas tus heridas yo te sanaré Y ese vacío que tienes yo te llenaré Tantas mujeres, tanto alcohol No logro llenar mi corazón Toda la noche pensando en tu voz Pensando en tu voz Que quiero que me lo deso y que yo nunca te lo pida Que cuando caiga la noche me lo mido en tu pupila Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila Y eso es que yo la tequila no la probo de mi vida Baby tu y yo, baby tu y yo Estamos hechos para estar los dos Sigo pensando Que lo nuestro nunca debió terminar Sando Que yo eras el loco, tú y mi otra mitad Tanta, tanta botella de rojo Y sin rumbo, sin dirección Solo me llena tu voz Solo me llena tu voz Una necesidad No puedo evitar El tocar su pelo Poderla besar Cojo lo que me pidas yo te lo haré Y todas tus heridas yo te sanaré Y ese vacío que tienes yo te llenaré Tantas mujeres, tanto alcohol No logro llenar mi corazón Toda la noche pensando en tu voz Pensando en tu voz Mi chupito de tequila Que quiero que me lo deso y que yo nunca te lo pida Que cuando caiga la noche me lo mido en tu pupila Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila Y eso que yo la tequila no la probo de mi vida Baby, tú y yo Baby, tú y yo Tú y yo Estamos hechos para estar los dos Y eso cuando caiga la noche me lo deso y que yo nunca te lo pida Y yo Fluido de tequila Yo quiero que me lo deso y que yo no te lo pida Ya Veo Dímelo 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 Humility Of 00 YouTube Que aunque nunca me lo despida Gracias por ver el video.